buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo acá estamos de vuelta en uruguay ya sé no van a entender nada el vídeo pasado estábamos en córdoba ahora estamos en uruguay de vuelta estamos con la chicharra preparando todos pues ya en minutos voy a salir a una nueva travesía por uruguay la idea es ir a conocer un par de pueblitos me han recomendado un montón de cosas en los comentarios de los vídeos anteriores los leí todos y los tengo todos en la lista para de lugares para recorrer pero en este caso vamos a ir para el departamento de rocha y después vamos a ir casi hasta la frontera con brasil así que bueno sin más introducción arrancamos bueno les cuento que hoy es un día recontra caluroso con la ropa de moto tengo un calor pero bueno aguantársela viste como es cuando uno sale en moto tiene que ponerse todas las protecciones me encantaría andar en remerita pero la verdad es sólo pensar en raspar el brazo contra el asfalto no puedo andar no me acuerdo sábado al mediodía que se puede hacer un sábado media con este sol hermoso e ir a comer algo no obvio tengo una hambre así que la primera parada es ir a un chiringuito que les va a encantar una vista pero impagable durante la primavera florece la uña de gato es una planta que soporta muy bien la salinidad por lo que cubre gran parte de las dunas de la zona haciendo que en esta época sea un paisaje más lindo todavía estos son los caminos que te llevan a la plaza creo que no podríamos haber elegido un día más en torreche de este y acá estamos llegando a lo de don pirulo creo que es esta la calle sí por favor te pido que esté abierto el bolichito sabes cómo me como un sanguchito de pescado ahora no pero vayan apreciando lo que es este lugar por eso te digo que es increíble si está abierto hay gente eso es el bolichito eso es el bolichito de pescado eso es el bolichito de pescado Miren lo que es este lugarcito, es nuevito, creo que abrió hace menos de una semana, había para comer sándwich de pescado, sándwich de mar, platos del día, distintas cosas. Yo me pedí ese bichito, que me dijeron que está muy bueno. Miren la pinta que tiene esta, qué rico, espectacular. Como les digo, esto es como una parte de un pueblito pescador, todos los pescadores de acá salen acá a la laguna de José Ignacio, a pescar. ¿Qué es? La corriente. Ah, la corriente. Vamos a recorrer la ruta 10, que es la que atraviesa varios departamentos costeros durante poquito más de 40 kilómetros, hasta que se le ocurre convertirse en un médano, donde se interrumpe dejando lugar al paisaje natural de la boca de la laguna de Rocha, para retomar su curso, del otro lado de la laguna. Pancito lleno, lleno normal, porque tampoco me exploté, porque no quiero andar en moto todo el día, pesada, pero ese ceviche, Dios, era una locura. Fresquito, tenía kiwi, la verdad, qué cosa más rica. No sé para qué llamé a que no había viento, lo invoqué, invoqué al señor viento. Pero miren cómo cambia ya acá la ruta comparada con cómo era donde veníamos, estaba todo como más nueva, perfectamente señalizada. Acá ya se nota que es una ruta que se transita menos, más allá de que es la ruta 10, es la que une todos los balnearios contra el mar, pero esta parte ya no es tan transitada como la parte de alrededor de Punta del Este, La Barra, Manantiales, hasta José Ignacio. Estas lagunas de agua de mar que se forman dentro de la playa son especiales para venir a hacer Windsor. Y acá vamos a transitar el Puente Garzón. A ver, creo que es acá. Sí, acá está. Miren qué lindo. Estas cositas, ¿ves? Al lado de la ruta, me encantan. Es tan pintoresco. Hay un perro. Cuidado pichicho. Es un puente perfectamente circular. Es redondo todo de concreto. Antes, cuando no estaba en este puente, acá había que cruzar en balsa. Yo creo que llegué a cruzarlo una vez antes de que se construya. Lindo, ¿no? Es extraño. Inaugurado en 2015 y diseñado por el reconocido arquitecto uruguayo Rafael Vignoli, el Puente Garzón generó amor y odio, como cualquier proyecto de este tipo dentro de Uruguay. Esto es la desolación limpa. Bueno, acá llegamos a esta bifurcación. Esta es la ruta 10 por la que veníamos. Que de un momento a otro se termina el asfalto y se hace mejorado de piedritas. Ruta sin continuidad. Porque de un momento se termina. No tengo ningún apuro. Estoy de un humor excelente. Salí a pasear. No, tuve que parar porque... Vean, vean lo que es este campo. Esas flores y con la vista al mar. Qué impresionante. Entrando a lo que les quería mostrar. Laguna de Rocha. Y esto sigue siendo la ruta 10, ¿entienden? Porque acá adelante termina contra la Laguna de Rocha. Y yo creo que voy a dejarla acá porque... Sí, esto ya es mucha arena. No, recién casi me pongo un palo. Pero... Y esto no estaba para ver. Este es el final de la ruta 10. Acá termina. Las tres lagunas que cruzamos hoy desagotan directamente al mar. Es un fenómeno muy lindo de ver porque llega un momento en que las lagunas juntan tanta agua que desbordan abriéndose paso por sobre la playa directamente al mar. Desagotando millones de litros de agua, como si fuera un río. Después, cuando baja el nivel, el agua de mar entra a la laguna y se vuelve a cerrar. Y así es como se enriquece y prosperan todo tipo de especies. Y eso es lo que pasa. El aire raisön de una abriera ahíков no toman. Ahí está, ahí estaba durmiendo el chico de la bicicleta que estaba acá cuando entramos, se había tirado abajo de un arbusto a la sombra Se ve que debe ser un viajero Así que volvemos a la ruta y nos vamos hacia la localidad de Castillo Esto que se ve acá es la zona de Palmar de Castillo Vamos a entrar al pueblo porque quiero cortar el pueblo para adentro, es bastante chico Y de ahí agarrar un camino que sube un poco hacia el norte Porque hay una colonia de monjes por acá cerca No sé si preparan lácteos, quesos o qué es lo que preparan, pero bueno, ahí nos vamos a entrar en un ratito Bien, y acá estamos entrando al poblado de Castillos en el departamento de Rocha Esta localidad es conocida por una estadística que la verdad es bastante... Me da bastante cosa decirlo, pero mirá esta cooperativa agropecuaria, ¡qué hermoso! Bueno, la cosa que una estadística por la cual se conoce esta localidad es por el índice de suicidios Es así, es así como te digo, es la localidad con más suicidios de Uruguay Y Uruguay es el país con más alta tasa de esto En Sudamérica, en América, en todo Uruguay, la tasa es de 840 personas O sea, más de dos personas por día se quitan la vida La verdad que es trágico eso, pero eso sí No es algo que estoy inventando ni que me dé placer hablar, pero bueno Este es un tema muy delicado, pero en mi opinión hay que salir del tabú Ya que esto genera conciencia al respecto Y hace que se puedan generar políticas públicas de contención y prevención Ya que es un problema de salud pública, refleja un malestar comunitario Como dice un sociólogo que leí en el diario El País Al mismo tiempo, Uruguay estadísticamente es uno de los países más felices Uy, una heladería, me parece que me voy a tomar un heladito Ah, ese barcito es genial Quiero ver a esos señores ahí tomando mate en la vereda, veredeando Mira, remontando el barrilete, por favor Como cuando yo era chiquita, mi papá me llevaba a remontar el barrilete Pero, no, acá yo quiero que vean esta juntada Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mira lo que es esto Buenísimo, gracias Gracias a ti Impresionante este helado Se ve el tamaño de esto Yo sé que hoy estoy de muy buen humor Y ya dejé lo mismo con el ceviche al mediodía Pero este es el helado más rico que comí en mi vida, te lo juro No puedo creer que nos toca pasar por el medio de este palmar Miren lo que es Prohibido entrar, privado, pero... Ahí, manda por acá, Google Maps A la colonia Bueno, vamos viendo Vamos a hacer unos kilómetros Y bueno, si alguien por ahí dice algo, nos volvemos Miren lo que son estas palmeras A fondo viene un spanguito Buenas Miren qué hermoso acá Este camino no puede ser más lindo Palmar interminable Qué impresionante cosa que es la naturaleza Dios mío Millones de palmeras Miren lo que es la naturaleza Miren lo que es la naturaleza La verdad es que este camino es mágico Pero no sé dónde estoy yendo Así si me preguntas rápido no sé si estoy yendo bien Pero que está lindo, está lindo Me parece que le erré Es acá Pero dice no ingresar sin autorización Y la verdad es que yo no llamé Podría llamar y ver qué onda Pero no sé qué hacer Bueno, al menos hicimos el camino este que estaba lindo Voy a dejar la moto totalmente torcida por el viento Impresionante La verdad es que estuve renegando con el viento todo el día Así que como no se escuchaba bien Les voy a contar lo que venía pensando en este momento Que yo había visto fotos en Google Maps De gente que había ido a visitar la colonia Y dije bueno, quizás puedo llegar sin avisar antes Pero bueno, se ve que no Igualmente ya era bastante tarde Quedaba una hora de luz más o menos Y yo tenía más de una hora para llegar a la cabaña Donde tenía que pasar la noche Así que bueno, preferí llegar con sol Porque también me habían dicho que tenía una vista espectacular Así que dije bueno, mejor seguimos viaje Pero quiero mostrarles el lugar donde vamos a ir a dormir Porque es una locura Cuando me lo ofrecieron dije No puede ser la suerte que tengo Yo pensaba en una cabañita, en un camping Algo así bien rústico Pero me ofrecieron este lugar Y dije no puedo no aprovecharlo Van a ver la vista que tiene este lugar Y estamos contra el mar De allá está el mar Santa Ana del Mar No pasar, propiedad privada Pero acá sí tenemos permiso Qué hermosura Ah, hay un sendero En el bosque Qué bueno Ojalá mañana no llueva Así podamos aprovechar un poquito esto Y si no me equivoco Esto es acá Si no me equivoco Esta casita nos prestaron para pasar la noche Una casita al lado del mar ¿Vos podés creer? O sea, no se puede creer ¿A dónde estamos? Uy, mirá para hacer un fogón No Y acá estamos una rotondita y el mar Qué cosa más linda Bueno, vamos a dejar la moto Espera, estoy en segunda Vamos a dejar la moto Y recorremos de a pie Esto es para quedarse a vivir Tenemos casita con vista al mar Y acá estamos Chicharrita A mí me gustaría ponerte acá Si no está tanto el aire de mar Pero va a estar complejo Y así estamos En una casita con vista al mar Una cosa que nunca hubiese imaginado Muy bien Las vacas Las vacas En la playa Viviendo la mejor vida Miren Una cosa que nos pone Quéahahaha Cantería Les atándote También Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar A mí me gustaría que te abriquen ¿Qué haces? ¿Cómo va a estar lento? ¡Machá va! Son vacas de la playa aquí, ¿eh? ¡Machá! ¡Machá! ¡Ay, les voy a mostrar la casa, miren! Miren lo que es esto, es un lujo, es de revista, de revista de decoración, ¿o no? Acá para hacer un desayuno La mesa Esta sería la parte de la cocina Acá está abierto, esta es la parte del quincho para hacer un asado Mágico, con vista ya al mar, obviamente, y toda la galería que da al mar Allá está mi chicharrita Y esa noche, tocó dejar a la chicharra estacionada Porque la dueña de esta casita me invitó a su casa, que quedaba unos pocos kilómetros, a comer un asado Así que aproveché a dar un paseo nocturno No ¿Y a Santa Teresa fuiste? Divino, 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 con un vivero ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver cuánto dura seca, porque... La noche se levantó un tormentón feroz Y, nada, supuestamente ahora la mañana no va a llover tanto, pero recién arrancó a llover de vuelta Así que, nada, voy a tratar de salir lo antes posible para que al menos me agarre la lluvia en asfalto y no en los caminos de tierra Porque no sé cuánto se habrá mojado, la verdad, llovió horas y mucho Hasta agua por el techo entró, pero... Una vez que esté en asfalto ya no me importa Bueno, no quedará otra que salir con el traje ya de lluvia puesto Por suerte no hace tanto frío Vamos a ver después con la velocidad cómo se siente Y ya está listo Y acá, no es acá, es allá El pronóstico daba lluvia para todo ese día, así que no quedó otra que saliera la ruta así Igualmente no es la primera vez que me toca viajar con lluvia, así que con cuidado y con paciencia Encaré para el lado de Chuy, que quedaba más o menos a 20 kilómetros Esta es la ciudad que se encuentra en la frontera con Brasil, que en realidad se llama Chuy Pero no sé por qué siempre le dije Chuy Nos llegamos a Chuy, un día lluvioso me mojé muchísimo viniendo para acá Chuy está en la frontera Uruguay-Brasil, no es conocido porque tiene muchos free shops Como este que vamos a entrar ahora, pero lo mejor de todo es que este boulevard acá se llama Boulevard Uruguay, o Avenida Uruguay No, perdón, perdón Lo mejor de todo es que este boulevard se llama de este lado Avenida Brasil Y de aquel lado se llama Avenida Uruguay, porque acá estoy en Uruguay, pero allá estoy en Brasil O sea, los carteles de aquel lado están escritos en Brasilero, es buenísimo Acá estoy en Uruguay y ahora estoy en Brasil Nueva Farmacia Uruguay Los carteles de la calle también, está buenísimo Y bueno, parece que los restaurantes de acá están buenísimos, son como medio buffet de aspecto corrido No sé, como que pagás una tarifa y después te comes todo Bueno, es como entrar a un aeropuerto de repente Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí me dejaron el cajito Y capashechi Milas de perfumes, bebidas, de todo Es para venir y gastarse miles de dólares No para de llover Pero mucho, no sé lo voy a hacer Vean esto Tengo que guardar las cosas de baúl y me voy a mojar todas las pieles En un segundo sin un dato No saben lo que me mojé Pero bueno, ya hice unas compras Así que ahora hay un olorcito acá A que ya están pendiendo el fuego Hay una pizzería acá enfrente Y tengo un hambre Así que bueno, voy a dar la vuelta por el chuve y cargar nasta Veo si hay ya algún lugar abierto como para comer Porque es medio temprano Son como las 11, creo A ver, 11 y cuarto ¡Empapado! A no aquejarse Vamos a sacar a tasta y a comer Veo si nos mu dol�� Vamos a ir para esto Sobre aquí vamos a terminar Lo número 4 Españando Qué Dios me traje Qusi advocating Sigue Estoy fantástico Ahí Membro ¿Vuelo? Sí ¿Vuelo? Sí Puedo Uhhh ¿Qué precio está acá? 51.15 ¿Es el mismo precio en todo Chuy? No, no ¿De este lado es más pago o es más barato? Más barato Ah Perfecto Hasta 100 pesos De la avenida que les mostré De la cual de este lado es Brasil Donde estamos ahora es más barato la nafta O sea, en la misma ciudad hay dos, tres y cinco Así que, bueno Queda a buscar un lugar para comer Porque estoy desfalleciendo Tengo un hambre Así que a comer Y bueno Voy a empezar a volver para el oeste Sería para el lado de Punta del Este Y si está más o menos lindo Paramos en Santa Teresa Pero si está lloviendo así La verdad es que no se va a poder disfrutar No puedo creer mi suerte Encontré un lugar de Yaguarma Que me encanta Me encanta Nono Yaguarma Yaguarma No No ¡Suscríbete! Pero miren esto, miren estas palmeras Igual como que ayuda un poco el clima así gris Es un parque nacional militar Es una base militar Ahora vamos a averiguar un poco cómo es el tema Acá está el invernáculo ¿Ves? Es toda una base militar Bueno, vamos a dejar la moto acá y a caminar Miren lo que es este lugar Encima con el clima así Es como que le da más Más mística, como más misterio Del lugar antiguo, castillo, ¿viste? Como los parques, mirá el parque perfecto Las lagunitas Y eso de ahí es el invernáculo Miren que si no es hermoso Ahora vamos a entrar, obviamente Pero esto es de película Miren ese camino ahí con los bananos Los plátanos Es como un vivero La hervirita de agua Miren estas hojas ¡Dios santo! Miren el tamaño de esa planta Miren el tamaño Pero realmente esas hojas Deben tener más de dos metros cada hoja Para que vean Tengan de referencia con mi tamaño Nooo Mundo gonsai ¡Qué hermosura! Esa planta se llama cuerno de alce o cuerno de venado, algo así. Miren las espinas que tiene esta planta. Nunca había visto espinas de este tipo. Como que cada espina es un puñado de alfileres. Siento como que me está mirando. Hay mucha humedad y de este lado es como que bastante más calor, es como que el aire está más caliente. Eso está humidificado y a una temperatura indicada me imagino. Lo que es este parque, el mantenimiento que lleva y lo bien cuidado que está, ¿no? Ah, esta planta es la esterlicia, mirá. Es como que la flor es como una especie de pájaro. Tiene como una forma de pájaro. Ah, ya venden recuerditos. Un puentecito lleno de camalotes y estas plantas. Ay, qué lindos. ¿Esta es un grupé? La llevan, eh. Bueno, yo no les dije nada, pero estoy empapada y estoy empezando a tener bastante frío. Pero bueno, pasamos por acá, no podíamos no conocer, ¿no? Esta es la agrupación de familiares del personal del parque de Santa Teresa. Uy, está cerrado. De 9 a 13 y de 14 a 18. No estoy parando de ir. Ay, no te puedo creer. Yo todo esto no lo había visto. Me hace tan bien estar rodeada de plantas y de flores y de naturaleza. Qué lindo es. Qué lindo y qué... Qué barato. Qué barato es hacer el mundo más lindo, ¿no? Tener más plantas, más flores. ¿Por qué no lo hacemos? Que haya en todos lados. Que haya en las ciudades, en las calles. Te cambia la energía. Te juro, es emocionante. Bueno, acá me puse este. Vamos a hacer que nos demos un chapuzón y nos mojamos un poquito más. Sí, esto está medio... Mejor no pisar ahí. Allá, no van a llegar a ver con la GoPro, pero allá hay un coipo. Lo que en Argentina le llaman nutria. Yo crié dos. La rescaté de muy chiquita. Y la crié en mi casa. La llevaban a dar a los bosques de Palermo. Y después cuando se hizo más grandecita, que podía adaptarse a vivir sola, la llevé a la isla. a una casa de la isla y la dejé ahí. Y vivió toda su vida en la isla, ahí con la familia. Tuvo millones de crías. Realmente les recomiendo 100% este lugar. No pueden venir a Uruguay, al departamento de Rocha, y no venir al Parque Santa Teresa. Es una maravilla. Lo bien cuidado que está. La cantidad de cosas que hay para ver. Lo que es increíble es la corteza de este árbol. Es como que se deshace. Como se hace polvo. También es como crece en una planta con la otra, que parece en las venas del mismo árbol. Yo acá y de repente escuché un golpe. Se cayó un cance de rama al camino. Si se cayó una, se puede caer otra en cualquier momento. Y acá hay un restaurante, que está en la parte de atrás del mangrullo, que es, como pueden ver, es bien una base militar. La verdad que el parque este es enorme. Yo recorrí solo un pedacito, pero es tan grande que no sé tampoco para dónde seguir. Así que habiendo recorrido gran parte del parque, nos vamos a tomar un cafecito. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Y un cafecito, te pido? Dale. Tengo churros. Ah, bueno, probamos un churro. ¿Un churro? Sí, una salte. ¿Ves acá uno? ¿Andas en la moto? Sí. ¿Vale, camón? Me mojé bastante hoy. Sí. Es hermoso el parque este. Sí. ¿Y qué más hay para ver? Aparte del invernáculo, todo esto por acá. Bueno, tenés el refugio silvestre, que son animales que los descomisan de... en la aduana, ¿viste que son ilegales? Claro, vi que son trabando. Ilegales. Saca aduana y los traen acá para... Está bien, para que puedan estar más o menos... Y ahí va. El parque se trata justamente de esto, de naturaleza. No saben el olorcito que tiene este churro con azúcar con canela y un cappuccino. Miren el tamaño de estos bueyes. Acá hay un burrito. Qué hermosos son los burros. Ahí hay otro. Hola, burrito. Hola, mi amor. Vení. Vení. Venga. Hola. Vení. Ahí hay un pavo real. Hay un pavo real y atrás hay un carpincho y unas gallinetas. Guau. ¿Cómo no me lo hace de frente? Ah, no, no me quiere dar de frente. Ahí está. Ahí lo agarré. Qué lindo sos. Ese azul. El azul del pecho es una cosa que no se puede creer. Este chanchito. ¿Vení? Bueno, mira un gato. Trae a tu amigo el conejo. Todos estos pájaros que estamos viendo acá, estas aves, son las que incautan en la aduana cuando las cruzan ilegales. Especies que nunca había visto. Por ejemplo, mirá el rojo de esta cabeza. Qué linda cresta tenés vos, ¿eh? Qué hermosa. Guau. Como pelitos tiene. Miren estas especies. Yo no sé cómo será. Me imagino, no sé si vivirán acá adentro todo el tiempo o si las podrán soltar. Guau, pero miren las... Ay, una rana. Miren eso. Dios, qué pájaro más hermoso. Qué maravilla. Nunca había visto esta especie. Qué cosa más linda. Y este... No, mirá. Este es igual, pero rojo. Dios. No puedo creer. Hola, bonito. Hola. Es la primera vez que veo una de estas. Ay, tus manitas. Ay, por favor. Qué hermosa. Ay, me hace mucho mal ahora verlos encerrados. Nunca había visto un mapache en vivo. Mi amor, por favor. Me da mucha pena que estés acá. Obviamente estoy en contra de que los animales estén encerrados, pero más en contra estoy del tráfico ilegal de animales, que les hacen más daño a las especies y a los individuos. En este caso, en la pajarera, logran la reproducción de animales en peligro de extinción y las alimentan antes de ser devueltas al parque. Voy a ver la cual esté pago y me muero. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh. Igualmente no estoy segura de que todas las especies puedan ser largadas a un nuevo ecosistema porque puede tener muchos efectos negativos en lo que sería este nuevo ambiente. Curioso. ¿Querés salir de la cámara vos? ¿Ah? ¿Eh? Sí, de vos hablo. De vos hablo. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué sabés decir? ¿Sabés decir algo? Ah. ¿No? Este lugar se llama El Sombrácula. No me imagino lo que debe ser con este árbol todo florecido. Amo las plantas. Amo la naturaleza. Qué bien que hacen. Siento que estoy como en una película de Tomb Raider o algo así. Bueno, amigas. Desde El Sombráculo de Santa Teresa. Les comento que llegamos al final del video. Además, yo no tengo más batería en la cámara. Pero bueno, yo voy a emprender el regreso despacito. Tengo más o menos tres horas hasta mi casa. Esperemos que no llueva. Así que bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Les digo lo de siempre. Suscríbanse. Dejen un like, un comentario. Ya saben que yo los leo y los respondo a todos. Así que bueno, espero que les haya gustado esta vueltita por Uruguay y este paraíso escondido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!